y le cuento que ya concluyó la conformación de los 25 paquetes electorales para la consulta popular para el enjuiciamiento o no a los últimos cinco expresidentes serán 86 escuelas donde se declaran 228 mesas receptoras donde los ciudadanos de los municipios de puerto morelos y benito juárez podrán participar en la que será la próxima consulta popular que se llevará a cabo en todo el país el próximo 1 de agosto propuesta que lanzó nuestro querido presidente andrés manuel lópez obrador y envió el 15 de septiembre de 2020 al senado de la república desde el rique peña nieto felipe calderón vicente fox quesada ernesto cerillo y carlos salinas del gortari personajes que se llenaron los bolsillos durante su administración al frente de méxico un ejemplo de ello es nuestro querido expresidente enrique peña nieto que ahora se encuentra feliz de la vida compartiendo en redes sociales una fotografía junto a su nueva pareja tania ruiz que lo felicita por sus 55 años a semanas de la consulta popular claro después de haber aumentado la deuda del país y haber gastado un billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo que originalmente estaba previsto en su administración y qué decir de los demás expresidentes un cuento que ya no sabemos y después de eso usted cree necesaria la consulta popular en la que se gastarán 528 millones de pesos realmente no debería ser algo que se deberá consultar sino realizar y enjuiciar a todo aquel gobernador que cometa un hecho ilícito durante su gobierno y los 528 millones de pesos invertirlos en sectores que lo necesiten como el sector salud que se encuentra afectado por la pandemia que atravesamos mi nombre es jimena quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas hasta la próxima